Rimas del Callejón Este es el trébol Esto es lo que pasa cuando me siento en los callejones Y me pongo a analizar miles de situaciones Capitolio Yeah, SJ en los controles En los barrios de este país con un gobierno revolucionario Donde en cada hogar hay un arma guardada en el armario O caso contrario en cualquier parte del solar abandonado Donde vengan almas que el descanso eterno no encontraron Porque ni para la caja dejaron Como descansar si hasta encima de su muerte secaron Si te pones a pensar agres bien los ojos Es más difícil aprender a escribir que aprender a llenarte de plomo Por eso iguales todos no somos Lo que a ti te parece una maravilla Otra les parece un cerdo defecando y revolcándose en el lodo Pues ni modo, somos millones de personas en este mundo Y cada uno tiene un mundo diferente dentro de sus mentes Que le cambian los contrastes constantemente Lentos, quedados, sabidos, inteligentes Carameleros, gerentes El que trafica, asesina Y otro que como yo redacta historias a los comunes y corrientes Esto es para toda mi gente Costa, sierra, amazonía y oriente Evoluciona Hoy mi música detona Represento Ecuador no solo a mi zona Ahí Donde la cosa es trabucona Donde la gente pasa leona Evoluciona Hoy mi música detona Represento Ecuador no solo a mi zona Ahí Donde la cosa es trabucona Donde la gente pasa leona Cierra los ojos y escucha el bombo latente Puños arriba y que viva el hip hop eternamente Todos los que esta enfermedad sienten R.A.P. Mi arma para defenderme De la ignorancia rugiente Saludos cordialmente A todos los que se dedican a esto Los que escriben de repente Pilas y moscas representen a su gente Mister Trevor con una rima fluyente No se asusten porque simplemente escribo diferente No me juzguen si no llevo un buen mensaje a la gente Solo plasmo imágenes que están impresas en mi mente Desde niño hasta las cosas que vivo actualmente Asesinatos, relatos de traiciones frecuentes Contar de a pares como se me ha desaparecido la gente Contar hasta diez, tomar aire, poner en blanco mi mente Y que mi corazón siga tocando el tuntumpaque eternamente Desde el Capitolio sirviendo humildemente Evoluciona Hoy mi música detona Represento Ecuador no solo a mi zona Ahí, donde la cosa es bravucona Como, donde la gente pasa leona Evoluciona Hoy mi música detona Represento Ecuador no solo a mi zona Ahí, donde la cosa es bravucona Como, donde la gente pasa leona Esto es para todos los pelados del barrio Para todas las calles Esto es para la gente de ojos rojos Para la gente que vacila su tiro Esto yo lo hago así para todo el que me quiera escuchar El trébol, rimas del callejón 2012, con la predicción de los mayas Yeah Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!